Hola, buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. De manera simultánea, 10 gobernadores enviaron un mensaje a la Federación. Quieren diálogo y si no lo hay, habrá una lucha política, pero también jurídica. En el caso de Guanajuato y de forma presencial, el gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo presentó las propuestas para obtener recurso. Fondo de estabilización, fondo especial para proyectos de infraestructura, claridad en los criterios de distribución territorial y establecer asignaciones de fondos fueron cuatro de las propuestas presentadas. Para los consumidores de cannabis se ha vuelto cada vez más peligroso ir a comprar con algún proveedor. Además de que no hay certeza sobre su calidad, por lo que el autocultivo se ha vuelto una práctica frecuente de prueba y error entre los que han decidido iniciar con esta experiencia. A pesar de que el dictamen para la ley para la regulación del cannabis aún está en el limbo y se espera que el próximo 15 de diciembre el Senado de la República apruebe el uso medicinal, lúdico y de autocultivo, los consumidores prevén que la legalización es el camino, si bien no para eliminar la violencia generalizada, al menos sí para fumar libres de culpas, libres de sangre de por medio que está en el mercado que se ha generado. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. Una familia de la colonia La Fragua, en la zona de Las Joyas, denunció que elementos de la Guardia Nacional irrumpieron en su domicilio y se robaron 70 mil pesos y otras pertenencias. Estos hechos fueron captados por el sistema de videovigilancia de un comercio ubicado en las calles Cuenca de Matallana y Cuenca de Rabiego, minutos después de las 21.19 horas del sábado 24 de octubre, según la grabación de las cámaras de seguridad. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.